A cien años de la Reforma, Diego Tatian, exdecano y filósofo de esta facultad, nos habla del legado de Deodoro Roca, parte de los libros que componen su biblioteca y la educación pública como un derecho de justicia social. Indudablemente la figura de Deodoro es emblemática y fundamental para la tradición intelectual y política de Córdoba. Es, a mi criterio, uno de los más grandes ensayistas de la prosa castellana, no solamente en la Argentina, sino también en Latinoamérica. Pienso en Rodó, pienso en Rubén Darío, en Ezequiel Martínez Estrada. Lo que pasa es que, digamos, como escritor de provincia, permaneció mal leído o oculto durante mucho tiempo, al punto que durante su vida no sacó ningún libro, fueron todos después de muertos, y la edición sistemática la hicimos en la universidad entre el año 2009 y 2012. Pero me parece que es fundamental visitar los textos de Deodoro y vamos a sorprendernos con un hálito revolucionario, diría yo, importantísimo, que abarca desde la política hasta la literatura, la crítica literaria, la filosofía, es decir, un abanico intelectual importantísimo. Y esta biblioteca, que la familia Roca ha tenido la deferencia de donar a la Facultad de Filosofía de Humanidades, confiando en que es un buen lugar para que esté, es fundamental para entender un poco la producción de Deodoro. Esta es una parte, es solo una parte de la biblioteca, porque la otra parte estaba en el estudio de Gustavo Roca y de Lucio Garzón Macedas cuando fue incendiado por las patotas de Menéndez, el primer día, el 24 de marzo del 76. Eso se perdió para siempre, al igual que un conjunto de documentos de Deodoro. Pero por suerte, esta es la parte que contiene filosofía, literatura, crítica de arte. Van a reimpulsar y renovar los estudios sin dudas de Deodoro, porque encontramos verdaderas joyas y vamos a poder hacer un poco la remisión a cuál es el origen de un conjunto de textos de Deodoro. Por ejemplo, Deodoro nunca menciona a Borges en su obra, pero nosotros tenemos en la biblioteca, acá acabo de ver una primera edición de Baristo Carriego, de Jorge, en la edición de Glazer, de 1930, con lo que tenemos la certeza de que Deodoro había leído Borges, al igual que en la revista Sur, por ejemplo, que editaba Victoria Ocampo. Y libros donados, libros con dedicatorias, que nos da indicio de la trama intelectual en la que estaba inscrito el propio Deodoro. Algunas marcas, algunos recortes de periódicos. En fin, me parece que es un tesoro, una riqueza invaluable para reimpulsar un poco el estudio de Deodoro Roca y sin duda los investigadores y los lectores curiosos lo van a aprovechar de la mejor manera. Así que una alegría, siendo la biblioteca más importante desde el punto de vista cultural, por lo que significa, y simbólico para Córdoba. Me parece que la reforma universitaria, y en el manifiesto liminar es fundamental la palabra derecho, por ejemplo. Aparece recurrentemente el espíritu de la reforma universitaria, es garantizar el derecho a la educación de todas las personas que quieran gozar de él. Por supuesto, es un movimiento libertario que, sin poder lograrlo, tenía dentro de su diario la gratuidad de la enseñanza, cosa que finalmente se concreta durante el peronismo, el primer peronismo en el año 49. Pero esa marca reformista hace de la universidad pública argentina en particular y latinoamericana en general, única en el mundo, diría yo. Y me parece que el derecho, lo que podemos llamar el derecho a la educación, que es inagotable, es lo que, en definitiva, es lo fundamental de este legado, de esta herencia. Y en cuanto a eso, se avanzó grandemente en la Argentina hasta el año 2015, con un conjunto de políticas públicas que tienen que ver con la construcción de universidades en lugares periféricos desfavorables, hasta la sanción de la obligatoriedad de la escuela secundaria, que volvió más accesible o más cerca a la universidad para los sectores populares, un conjunto de programas de inclusión. En fin, me parece que eso es honrar a la reforma, tratar de que la educación superior sea un derecho para todos y para todas. Si tuviera que tomar una frase del manifiesto liminar, la complementaría de la siguiente manera. Las libertades que nos faltan solo van a ser posibles de obtener con justicia social.